Acá el momento para agradecer al ingeniero Giccarelli, realmente han tenido una gran voluntad de acercar algo muy prestigioso que es la Universidad Tecnológica Granadero-Vaigorria. Es un primer paso para la erradicación definitiva de dicha casa de altos estudios en Granadero-Vaigorria. Esto acerca más, ¿no? El campus, lo que se va a hacer futuro en el predio del hospital a estos cursos que se inician acá. Exactamente, va a quedar un núcleo universitario en Granadero-Vaigorria. Está ya el Politécnico funcionando. Nosotros como gestión de gobierno consideramos prioritario el tema educación. Acá necesitamos más escuelas, más universidades para tener las mejores herramientas para que la gente se desenvuelva, tenga trabajos de calidad. Por ahí pasa. ¿Funciona algún tipo de relevamiento en cuanto a la cantidad de jóvenes que pueden realizar estos cursillos? Bueno, eso de la especialidad la tiene acá el ingeniero con la facultad. Nosotros lo que ponemos es la máxima voluntad en el local, la infraestructura momentáneamente hasta que se consiga parte de la movilización de la universidad Granadero-Vaigorria. Intendente, llegó el Politécnico, se está construyendo un nuevo jardín en la ciudad, ahora la UTN, ¿no? Bueno, Vaigorria está muy cerquita de todo y esa es la idea, traer carreras y distintos cursos a la ciudad. No, no, tener una ciudad también, exactamente, y con identidad propia, que no nos tengamos que mover. Tenemos para algunas cosas bien y para otras que realmente a veces se hace duro vivir a la sombra de una enorme ciudad. Nosotros queremos realmente a nivel cultural, educación. Y después hay una explosión demográfica en Granadero-Vaigorria que tenemos que acompañar con servicios. Y uno de los mejores servicios que podemos dar es educación. Y aquí, muy cerquita de donde estamos, esa explosión demográfica se va a ver pronto, ¿no? Exacto, vienen dos emprendimientos inmobiliarios monstruos, que suman casi 5.000 viviendas. Realmente estamos muy contentos, reitero el agradecimiento a la autoridad de la UTN por la consideración hacia nuestra ciudad. Y creo que no han elegido mal. A veces uno siembra en el mar, en este caso no ha sido así.